¡Oh! ¡Ha estado súper épica la película de Mario Bros! ¡Vamos! No me la conté ni la parte donde Bowser se pone a cantar la pichita así. Pichita, 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 pichita. ¡Ha estado súper épica! Es que esa película ahora es de mis favoritas. Pero bueno, vamos a salir un ratito para poder descansar mis patitas que casi se me entumieron de estar sentado todo el día. Pero esa casa de enfrente. ¿Qué? ¡Champri está demasiado terrorífica esa casa! ¡No me la conté ni! ¿De quién será esa casa? ¡Uf! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ni ese carro! ¡No me la conté ni! ¿Quién es ese que está saliendo por ahí? Es un misterio. Un gran misterio. ¡No puede ser posible! ¡Tenemos que seguirlo! ¿Cómo que ahora un millonario vive enfrente de mi casa? ¡Uy! ¡Champri salió de eso! ¡¿Cómo?! ¡Es Bowser! ¡Ay! ¡Es Bowser! ¡Pero por qué vino aquí a esta casa tan rara! ¡A ver! ¡Vamos a espiarlo! ¡Pinches a Peach! ¿Estás ahí? ¡Sí! ¡Ay! ¿Quién me llama? ¡Hola, Pinches a Peach! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Soy yo, Bowser! Vengo a cantarte una canción. ¡Ay! ¡Hola! ¡Pinches, pinches, 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 pinches! ¡Ay, me cae! ¡Pinches, pinches, 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 pinches! Bowser, me parece un muy lindo detalle de tu parte que me quieras venir a cantar una canción Pero realmente no me parece atractivo la gente que no sabe cantar ¡Eso tuvo que doler! Pero, princesa, lo hice con todo mi corazón Es más, es más, mira, te traje este regalito En serio, lo agradezco mucho, Bowser, pero dáselo a alguien que sí te quiera de verdad ¡Nos vemos! ¡Pinches, pero por qué me haces esto? ¡Dios, lo acaban de rechazar como en la película! ¡Si era cierto! ¡No me la condenes, pobrecito Bowser! Me voy de aquí, voy a hacer lo posible para que ella sea mi novia Así tenga que ser una poción mágica ¡Pobrecito Bowser, chicos! ¡Lo acaban de rechazar! Tenemos que ir con él, tenemos que ir con él corriendo para ver qué le pasó Porque puede estar demasiado triste y así desconsolado Pero, bueno, también puede estar enojado y que me dé unos chiricuazos Pero bueno, vamos a llegarnos A ver, aquí está su casa, vamos a tocarle el timbre ¿Quién es a esta hora? Este, hola, soy un gatito cartero, vengo a traer las cartas Cuento que estoy en el baño ¡Chance, le va a salir en el baño, pichas, pichas! ¡Me da container! ¡Eh, señor, abre la puerta! ¿Quién es que tanto está molestando? ¡Eh, eh, eh! ¡No, este, tranquilo, tranquilo! ¿Pero por qué está tan agresivo, Bowser? Yo me siento dolido ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, Bowser? Me convence a la chica que quería y me rechazó ¡No, en serio! ¡Eh, no me la conté, Bowser! ¡Chance, pobrecito Bowser! ¿Y qué va a hacer ahora al respecto? Estoy, estoy creando una poción mágica para que se enamore de mí ¡Chance, ¿y cree que eso va a funcionar? O sea, usted ahora es como que un mago, así, científico Tengo una, una receta secreta, pero no le cuentes a nadie Con el polvo de estrella, la persona que se lo da se enamora al inmediato ¡Oh, eso puede estar demasiado épico! Pero bueno, ahora vengo, voy por una cosa a mi casa que se me olvidó ¡Vaya de mi propiedad! ¡Eh, eh, eh! ¡Chance, chicos! ¡No me la contienen! Bowser dice que tiene una poción para enamorar a la gente O sea, que literalmente le da esa poción a alguien y se enamora Y al parecer va a enamorar a Peach ¡No me la contiene la princesa Peach, chicos! Aunque, bueno, también a mí me gusta la princesa Peach porque es muy bonita Y así, todo así, bastante épico como en la película Y tiene un paraguas ¿Qué tal si nosotros le robamos la poción y se la damos a Peach? ¡Eso estaría demasiado increíble! Que se enamore de nosotros en vez de ese monstruo Eso estaría bastante genial, pero tenemos que esperar a que salga de su casa, chicos Porque está ahí adentro Una eternidad más tarde ¡Y hoy! ¡Chance, creo que ya va saliendo de su casa, chicos! ¡Está abriendo su cajuela y todo para salir con su carro! ¡Se va con su Lamborghini o su Ferrari! Bueno, vamos a ver, voy a dar una vuelta Voy a ir a comprar unas cositas que me hacen falta Y ahora sí, vengo a darle la poción ¡Ya está hecha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chance! ¡Le dijo que la poción ya está hecha, chicos! O sea que ya solamente es agarrarle y llevárnosla ¡Ay, Chance! ¡Cómo me meto a su casa! ¡Uy! ¡Por la ventana! ¡Uy! ¡Ya sé! ¡Por la ventana de este lado! A ver, a ver si podemos saltar por aquí ¡Ay, Chance! A ver, por la parte de atrás Por la parte de atrás Puede que se pueda ver ¡Oh! ¡Está abierta la puerta de atrás! ¡Buenísima! Y de este lado ¡Ay, Chance! ¡No se dejó abierta la puerta! O bueno, puede que por la parte de frente Puedo abrir así Simplemente empujándola ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Oh! ¡Entramos! ¡Cielos! ¡Qué macizo! A ver, ¿dónde estará esa poción? A ver, aquí en la cocina ¡Oh! ¡Aquí tenemos la poción, chicos! ¡Oh! ¡Y aquí la tengo! ¡Buenísima! Ahora tenemos que salir de aquí Cuanto antes Antes de que venga a buce ¡Oh, Chancel! ¡A ver, va a salir otra vez! ¡Y... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡No! ¡Pesponde! ¡Ey, qué haces aquí! ¡Vete! ¡Vete, vete de acá! ¡Peme, sigue! ¡Tenemos que llevarle esta poción a Peach Cuanto antes! ¡Princesa Peach! ¡Princesa Peach! ¡Ay! ¿Cómo entro? ¿Cómo entro por aquí? ¡Pum! ¡Y cerramos la puerta y... ¡Pum! ¡Chandy! ¿Este es el elevador? ¡Ahora subimos! ¡Uy! ¡Ahora sí subimos! ¡Princesa Peach! ¡Princesa Peach! ¡Princesa Peach! ¡Princesa Peach! ¡Un gatito! ¡Hola, gatito! ¡Hola, disculpa! ¿Tú no has así visto algún momento Un monstruo así grandote Verde como una tortuga? ¿Un monstruo que es malhumorado? ¡Sí! Así demasiado horrible Con un caparazón con picos Y muy monstruoso ¿Ese monstruo que tiene mal el aliento? ¡Sí! Demasiado horrible Y que hace... ¡Y que de vez en cuando hace Piches, 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 piches ¡Ay! ¡Sí sé a quién te refieres! ¡Él es Bowser! ¡Ah! ¿Es Bowser? ¡Ah! ¡Pues es el de la película La que salió contigo, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Y lo rechazaste hace rato Sí, vi por allá? Pero bueno No te preocupes Que ya hablé con él Y que vamos En que íbamos a hacer Un acuerdo Y que yo te iba a traer Una bebida de agua ¡Uy, gatito! Muchas gracias Justo estaba bastante sedienta Mira, tómatela Voy a pasar por aquí ¡Gracias! Y ahora simplemente Te la tienes que tomar ¡Exacto! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Uy! ¿Qué tal esa? Está muy deliciosa Pero... ¡Eh! ¡Eh! ¡Gatito! ¿Qué pasó, bitch? Como que te comienzo a ver Mucho más guapo ¡Uy! ¡En serio! ¡Champi! ¡Sí funciona, chicos! ¡Este! ¿Y de casualidad? ¿No es como que ya tengas Por ahí un novio o así? Para nada, gatito ¿Te gustaría ser mi rey? ¡Oh! ¡Oh! ¡Champi! ¡Champi! ¡Eh! ¡Sí! ¡Obviamente que sí! ¡Ja, ja! ¡Vaya a ser el rey De la princesa Piches! ¡Champi! Pero... ¿No será que se vaya A enojar Bowser? Porque... No sé muy bien Por dónde puede estar ¡Ah! ¡Eh! ¡Champi! ¡Es Bowser! ¡Por fin te veo, gato! ¡Princesa Peach! ¡Estás aquí! ¡Déjame en paz, Bowser! ¿Qué pasó, Bowser? ¡Princesa, mira! Me trae este regalo Verde como... Mi corazón Yo no quiero nada de ti, Bowser Te dije miles de veces Que me dejaras tranquila Entonces, acértamelo, por favor ¡Oh! ¿Lo aceptaste? ¿Significa que... No ¿Estamos cansados? ¡No! Yo no quiero esto ¡Tira eso! ¡Tira eso por la ventana! ¡Buenísima! Este, Bowser, pero... ¿Por qué le traes regalos Si ya te dijo que no, chihuahuas? Pero, es que el que persevera alcanza ¡Por favor, princesa! ¡Cásate conmigo! ¡Por favor! ¡Me correto! ¡Ya le pertenece a Gatito! ¡Por favor! ¡Déjame tranquila! ¿Qué? ¿A quién le pertenece? ¿A quién dijiste? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡A gato! ¡A gatito! Bowser, Bowser, tranquilízate ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Ven aquí, gato! ¡Corre, Nico! ¡Corre! ¡Tenemos que huir, bitch! ¡No me la consigue! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Ticos! Todo el mundo Dejen su like Y suscríbase Porque nos está persiguiendo ¡Bowser! ¡Aaah! Y también no olviden Suscribirse al canal De mis amigos En la descripción ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!